Ya no responde ni el teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Ya no creí jamás poder de ver así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó el día No le contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de su cabello Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue el mantenimiento de sus labios Se fue, me quedó solo su bebé Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la vida con ella solo tengo lágrimas En que de malas noches de locura Hasta la cárcel yo iré con él Toda una vida no basta sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue, se fue, me quedó solo su bebé Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la razón no la sé Si existe Dios debía acordarse de mí Aunque sea el que entre él y yo el cielo tiene solo nubes de grasa Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de sellas En esta vida oscura, oscura, sin él, siento bien Se ha convertido en el ritmo y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor no pasaría por él Tiene el vacío inmenso de mis noches yo le siento Y amaré, como le pude amarla de primera Que el beso suyo era una vida entera Si entiendo como me pierdo Por él se fue Se fue el perfume de su cabello Se fue el orgullo de su silencio Se fue su sonrisa de fabulado Se fue la luz de miel que probé en sus labios Se fue el perfume de su cabello Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fabulado Se fue la luz de miel que probé en sus labios Se fue el perfume de su cabello Se fue el murmullo de su cabello Se fue el murmullo de su silencio Se fue el murmullo de su silencio